hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda esmeralda y aquí como pueden ver ya tengo mi compra que hice en la tienda del dólar general compra de gasta 25 y te descuentan 5 con un cuponcito que aparece abajo de los recibos como este o cupón digital y bueno yo hice dos compras en esta ocasión hice dos compras y vamos a la tienda para que vean qué productos agarré qué paquetes como los combine y al final les cuento qué es lo que pasó que cupón no está aplicando y bueno ok este sería mi primer paquete que voy a llevar los productos snuggle ya que tenemos un cupón de tres dólares en la compra de dos y bueno llevaré dos de estos llevaré también un detergente gain este tenemos un punto digital de un dólar adicionar estas toallitas always para éstas tenemos un cupón de dos dólares un cupón digital o si no también uno de papel como éste para estos productos de los chisahoy estos están a un dólar y para estos voy a aplicar un cupón de 75 centavos en la compra de dos para estos dulces de bolsita estos de aquí voy a aplicar un cupón como éste de un dólar para el cepillo dental aplicaré un cupón de un dólar cupón digital y para los productos 3 m estoy llevando los productos de viaje hay un cupón digital de tres dólares en la compra de dos y bueno les muestro este es el cupón de las galletas este es en la compra de 2 75 centavos en la compra de dos y así se mira mi paquete para el paquete número 2 funcionaría si llevaríamos paquete de papel higiénico scott que están a 5 dólares y lo que vamos a aprovechar este descuento automático de tres dólares en la compra de 15 entonces llevaremos dos productos scott para esto compra dos productos scott y vamos estos están 5 dólares para eso no tenemos cupón y vamos a ver un tercer producto que sería el cotonel para el cotonel hay un cupón digital de un dólar entonces como vamos a completar 15 dólares en productos participantes se aplica el descuento automático de tres dólares más aparte se aplicará el cupón de un dólar para el producto cotonel entonces así sería el primer producto para el plan de compra vamos a agarrar otro producto por acá vamos a agarrar de este lado y parece que por acá están los productos que voy a agarrar para esta compra que serían los productos femeninos del always esos tenemos cupón de cinco dólares para este producto y también tenemos un cupón de dos dólares llevaré uno de estos porque tenemos un cupón de cinco dólares haciéndolo completamente gratis y también llevaré uno más para este hay un cupón de dos dólares para este producto entonces estos son los productos que ya llevo hasta el momento para mi paquete de papel higiénico vamos a agarrar otros productos que también incluir para esta compra que serían los productos dentales que se encuentran por este pasillo para este producto hay un cupón que participa para cualquiera de estos ya sea para el producto cepillo dental o para el oral de pueden aplicar este cupón para cualquiera de estos dos productos este está a dos dólares con 25 y se aplica con de un dólar entonces éste se combina mejor para la compra que yo voy a hacer si llegan a agarrar el cepillo dental tendrían que incluir otro producto porque el cepillo está solo a dos dólares y estarían un poquito cortas de su compra de 25 y bueno vamos por este pasillo ya vamos a agarrar el último producto el último producto de este plan de compra sólo nos falta agarrar por los estáis simple y ese sería mi último producto para esta compra estos están a dos dólares con 95 recuerden hay un cupón digital que se está aplicando a este producto 2 dólares con 25 cupón digital de 2 haciéndolo solo a 95 centavos y bueno así se mira mi paquete de compra bueno el primer paquete que yo hice fue este de aquí por ahí ya les puse el plan de compra el día de ayer donde iba a agarrar este suavizante porque me gusta y iba a agarrar los productos febris ya que tenía cupón pero bueno no encontré los productos febris no había ninguno para hacer mi compra tuve que modificar este plan de compra entonces lo que hice agarré 2 snuggles esos están a 4 dólar con 50 por aquí está el otro ok 2 snuggles de 50 50 onzas agarré en su lugar tuve que agarrar había dos febris que había puesto en el plan de compra lo tuve que modificar con un detergente game este está a 3 dólar con 95 hay un cupón digital de un dólar y agarré los productos 3 m eso no lo tenía planeado en este plan de compra agarré los 3 m tamaño de viaje estos están este de aquí el champú o el acondicionador está a un dólar y este otro está a un dólar con 95 este es el spray tamaño pequeño hay un cupón de 3 dólares en la compra de dos productos 3 m entonces se aplicó muy bien a esta compra agarrándolo de esta manera como les digo tuve que modificar este plan de compra en este lo que hice es adicionar un cepillo dental ya que tenemos un cupón digital de un dólar para este recuerden que este este cepillo dental tiene que decir indicador es el que se está aplicando el cupón de un dólar y también adicione unas toallas discret always discret ya que tenemos cupón de dos dólares para estas y también adicione dos frasquitos de galletas de la chiza hoy estas de aquí están a un dólar hay un cupón que ya vence el día de hoy de 75 centavos es un cupón que ya llegó de hace como cuatro semanas y vence el día de hoy agarre dos de estas el cupón califica muy bien a estas porque es para las de 3.5 o más grande y estas son de 3.5 entonces también adicione estos dulces ya que estos hay un cupón de un dólar en la compra de dos yo sólo tenía un cupón los cupones de esta semana no nos llegaron yo había ordenado y la verdad nos quedaron un poquito mal la persona que manda los cupones y bueno no nos llegaron ese cuponcito llegó en ese en ese librito del domingo pasado para estos dulces por ahí había se dice que había un glis yo no pude hacerlo porque no tenía más cupones más que uno entonces agarré cuatro porque en la tienda dice compra tres y llévate uno gratis entonces sólo tenía cupón de un dólar en la compra de dos bueno lleve cuatro y bueno así se hizo ese plan de compra y me gustó la verdad estoy llevando de todo un poco estoy llevando dulces detergente suavizante y galletitas y cepillo dental y productos para el cabello me gustó en este paquete yo pagué la cantidad de 9 dólares con 22 este es el paquete de aquí ahí están los snuggles 9 dólares con 22 se me hace que está muy bien está esta compra tan sólo con los dos productos snuggles ya son 9 dólares si no llevas cupones entonces yo estoy haciendo una compra inteligente estoy llevando el detergente y todos estos productos un poco de dulce un poquito de galletitas y todo eso productos personales por 9 dólares con 22 más impuesto y bueno ese es el paquete un número uno que hice y que creen que pasó con el paquete número dos si todavía están a tiempo entonces les dejo saber el cupón de las toallas discred no se está aplicando y la verdad no sé por qué razón no se está aplicando la vez pasada yo tenía el cupón de 5 dólares para el producto gratis y tenía el cupón de 2 dólares para las toallas discred yo ya lo hice una vez así de esa manera y se aplicó el cupón de 5 dólares en esta ocasión no se está aplicando ese cupón entonces no sé qué está pasando déjenme saber a ustedes si se las aplicó y si no no lo hagan modifiquen su su compra porque el cuponcito que debería de aplicar para este producto el cupón que debería de aplicar para este producto no se está aplicando entonces sólo se está aplicando el de 2 dólares yo di primero este producto para que así se aplicara el cupón de 5 y no funcionó no funcionó para esta ok entonces este es el plan de compra que les hice el día de ayer les hice dos paquetes de papel higiénico scott por ahí está el otro ahí atrás dos paquetes de papel higiénico scott uno de cotonel están a 5 dólares cada uno sería un total de 15 hay descuento automático de 3 dólares haciéndolo a 12 dólares y de ahí adicionamos más productos para aplicar el cupón de 5 en 25 yo adicione estos adicione estas toallas always estas están a 5 dólares debió de haberse aplicado el cupón de 5 para estas otras cupón de 2 dólares lo que pasó que el cupón de 2 dólares se aplicó a esta y entonces dejando este producto sin cupón eso es lo que pasó no sé que la verdad no sé por qué funciona de esa manera y bueno este es el otro producto que agarré el tai simple este está 2 dólares con 95 y se aplica cupón de 2 dólares aún así estamos ahorrando porque si llevas tres paquetes de papel higiénico serían alrededor de 12 dólares mi compra me salió por 14 dólares no salió como yo planeaba estaba yo planeando pagar la cantidad de 9 dólares como por ahí se los puse 9 dólares por este plan de compra por este paquete no salió como yo esperaba porque no se aplicó el cupón de 5 dólares déjenme les enseño el recibo entonces es un es un llamado para las personas que piensan hacer esta compra saquen este producto saquen no les recomiendo hacer este producto de 5 dólares y si 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 el cupón no se está aplicando entonces pueden combinarlo si tiene el producto de 13 m tal vez o si tienen que podría ser no tal vez podrían poner los snuggles les saldría mucho mejor la verdad si no se me hubiera aplicado si hubiera sabido que no se me aplicaba este cupón lo hubiera cambiado por los snuggles que es un producto que más necesito que el producto femenino y bueno aquí pueden ver 5 dólares y se aplicó directamente el cupón de 2 dejando el segundo producto sin sin cupón y bueno total de 14 dólares con 20 no me gustó la verdad no me gustó esta compra pero es papel higiénico entonces me lo voy a mantener voy a subir mi recibo a la aplicación de facebook donde espero que me den algunos puntitos y bueno aunque no me gustó me lo quedo porque es papel higiénico y díganme ustedes cómo les fue cómo les ha ido con sus compras y bueno eso es todo lo que tengo para el día de hoy como les digo no pude hacer muchas compras porque no recibí cupones de la semana pasada me quedé esperando y esperando y esperando y nunca llegaron los cupones para hacer algunas compras que tenía yo planeada en la semana y bueno eso es todo me despido que tengan una bonita tarde nos vemos para el siguiente vídeo papá